por quitarle el celular a mi hija me tocó vivir la experiencia más cruel de este mundo y esto fue lo que pasó para hoy en día que no quieren ayudarle a uno en la casa esta muchachita yo no sé qué le pasa ahí ya viene esa señora joder no ves que estoy jugando en mi celular que quiere nada para allá por favor suelta ese bendito teléfono hasta cuando hija ve y colabora me deja vender los aguacates mamá a vender aguacate yo eso me da vergüenza y más me da vergüenza que sepan que ustedes lo hacen de que nosotros vendamos aguacate cómo crees tú que sostenemos el hogar cómo crees tú que vas al colegio porque crees tú que tienes todo lo que tiene bueno mamá a mí no me importa igual yo estoy muy pequeña para estar vendiendo es a que estás muy pequeña para salir a vender los aguacates sabes que me entregas esto porque gracias a la venta de esos aguacates tiene celular y tienes computador y tienes todo y ahora que venga tu papá se lo voy a decir mamá tú eres una atrevida dame mi teléfono no Sara no te voy a dar el teléfono me haces el favor y que te petas mamá no sé esta la atrevida dame mi teléfono o si no sabes lo que me puedo hacer Sara hija y que te vas a hacer no es para tanto viste que te asustaste tú sabes que yo no puedo vivir sin mi teléfono y tú sabes que me pasaría si no estoy con él y me dan mi teléfono y en realidad no estoy jugando ay diosito por favor guíame porque ahora no sé qué hacer si dejarle el teléfono a Sara o decirle a Jesús la verdad que tengo mucho miedo por todo lo que ella me dijo yo no sabía que esta situación se estaba presentando en mi hogar buenas familia mi amor y tú por qué estás llorando mi amor explícame te acabo de hacer una pregunta por qué estás llorando no mi amor no es nada estaba cocinando y la cebolla tú sabes que me hace llorar siempre de cebolla Grecia esas lágrimas no son de cebolla yo presiento que algo está pasando aquí en casa amor espera hablemos es mejor que sepas lo que está pasando qué está pasando Grecia cuéntame amor es que mira Sara esta mañana yo la mandé a llevar un pedido de aguacate me dijo rotundamente que no aparte de eso me dice que se avergüenza de nosotros porque vivimos de las ventas tuve que quitarle el teléfono porque me he dado cuenta que está muy adicta de él y aparte de eso me chantajeó diciéndome que si no se lo daba ya sabía lo que iba a pasar ah que así es la cosa y eso es lo que te mantiene llorando ya mismo le voy a quitar el teléfono como que te vas a dejarte al tallar y no si este es mi juego favorito Sara que pasó papá no es que estoy jugando a mi juego favorito y me vas a hacer perder que juego favorito ni que nada me haces el favor y me entregas este teléfono tú crees que yo me voy a dejarte al tallar como tu mamá si te quieres hacer algo pues dejártelo ya bendita solución de todo el problema que tiene Sara mi amor que hiciste tú no debiste quitarle el celular a Sara a los niños de ahora no se les puede llevar la contraria yo sé que ella va a hacer lo que digo que se va a hacer Grecia ni que nada te voy a demostrar que eso es puro chantaje y el teléfono no se lo voy a entregar más no tenías que hacer eso yo voy a buscar a mi hija mi hija Sara yo nunca pensé que por quitarle el celular a mi hija ella iba a tomar esta decisión tan cruel Sara hija no Sara hija no lo hagas por favor detente detente yo te voy a devolver el teléfono pero no lo hagas te lo complico hija por favor mamá yo te me hacía gustarte yo te dije que no me quitaran mi teléfono yo nunca estuve de acuerdo que mi esposa Grecia le comprara celular a mi hija porque sabría que más adelante eso nos traería problemas será que la decisión que tomó Sara fue por culpa mía o de su madre por haberle comprado el celular puesto en el celular se puede generar se puede generar se puede generar